Son tan buenas, y en este preciso momento vamos a poner un video en donde se ve una motocicleta, pero en esta motocicleta parece que está postulándose para el circo del sol porque se ve prácticamente a toda la familia en esta moto hijo, papá, mamá, hermano, tía, sobrino, un poco más, mira ahí una, dos, tres, cuatro, cinco personas se paran en esa moto, sin casco, sin seguridad aquí me acaba de decir mi amigo productor, ¿en qué circo trabajarán? Juanita, días atrás vino La Roca, y sabemos que quizás tú lo galanteaste un poquito al aire inclusive creemos que hubo un malestar de parte de tu esposo conversé con producción, le pedí permiso y era una llamada de mi esposo que me decía que me estaba viendo al aire, y que, este, que era que me pasaba, que lo estaba galanteando La Roca y todo pero lo hice con mucho respeto, admiro a La Roca siempre, pero con mucho respeto aprovechando le envío un saludo a él ¿sigue? y me dijo que él también era musculoso, me dijo usted anda, dice, mirando y admirando esos músculos me dijo, si yo también soy musculoso y me dijo, y quiero también retar a La Roca para hacer 100 flexiones de pecho a ver, me dice, para que usted vea, me dice que yo soy resistente y soy musculoso le digo, ya, ya amor, usted es musculoso, le digo, usted es musculoso o sea, se aproxima un challenge, entonces vamos a ver qué dice producción ¿y tú qué piensas? yo, 100% a mi esposo, él es musculoso y si ¿más que La Roca? claro, y si se forma un reto, si se forma un reto ayer, no, espérate, es que día atrás, hoy está diciendo algo, pero días atrás era todo lo contrario inclusive las chicas, te tiraron al agua reconciliándose recién con su pareja a eso voy pero yo creo, como lo digo yo, que eso estuvo mal compañera yo estaba tranquila, llegué tranquila ese día al canal las chicas, a mi me sacaron de mi molde, de mi, no, de mis límites porque ellas, entraba La Roca y comenzaron a gritar la roca, la roca, la roca y ellas me sacaron esa emoción de verdad, que las chicas influyeron bastante o sea, ahora es culpa de las chicas pero bueno, en todo caso, ¿todo bien con su esposo, Marco? sí, 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 en todo caso dudó, dudó en todo caso, él entendió lo único que sí me dijo que debo admirarlo más a él porque él también es musculoso y súper más que La Roca y y y y y Gracias.